Agradezco que les mando un fuerte abrazo a cada puesto que el día de hoy está aperturado. Y también agradecerte Jesús por todos los trámites en los que te has encargado. Señor, esta ceremonia se está haciendo de la manera correcta, de una manera impresionante, gracias a la labor profesional que se le encargó al señor Jesús Zambrano como representante de imagen de este centro comercial. El día de hoy hago entrega de la primera etapa del centro comercial PYME. Estoy seguro que Jesús nos ha preparado la sorpresa de proyectar el 3D más adelante para que ustedes puedan apreciar cómo es el futuro final del proyecto. Y también quiero hacer un llamado a cada uno de los empresarios que deseen invertir en Ancón, vengan, no tengan miedo. El temor es el peor enemigo del progreso.